El pasado 20 de abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco publicó una sentencia en la que rechazaba los empadronamientos realizados por Sosa Araba en su local del Casco Viejo de Vitoria. Ante este hecho la ONG Gastistarra ha defendido su legitimidad para llevar a cabo 460 empadronamientos en su local. Sin embargo, el Tribunal falló en favor del Ayuntamiento y dio por nulos dichos empadronamientos. La crítica muy seria al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la emisión de una sentencia que calificamos de contradictoria porque en los mismos términos, antes era que sí, año 2006 y ahora es que no, año 2010. Lógicamente estas materias en los altos tribunales no producen rentabilidad ni política, ni social, ni de otro tipo. Esto es un carbón caliente, como se suele decir, que hay que quitarlo de las manos cuanto antes mejor. Porque si llevamos en esta mesa aquí siete años ya, siete, no nos importa pasar aquí otros siete años más. A pesar de todo, el presidente de Sosracismo en Álava anunció que continuarán tramitando empadronamientos, pese a que la actual ley de extranjería, aprobada en el año 2009, califica dicha acción como una infracción grave. García también ha recordado que en el año 2006 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a la ONG y dos semanas después volvió a validar la expulsión de los inmigrantes del padrón municipal decretada por el consistorio.